Hey, ¿cómo están? ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están? Hey, vamos a jugar un duelito a muerte a ver qué podemos hacer. Estamos en Stand Up 2. A ver si este video es muy apoyado y todo, pero seguimos trayendo esta nueva serie como tal o este video. Este es un nuevo video. El Stand Up es como un CC GO, pero para celular, tal cual. Lo estamos probando a ver cómo nos va y eso. Me lo habían comentado mucho a ver qué podemos hacer y me lo habían dicho mucho. Entonces vamos a escoger terroristas, que somos unos terroristas. Aterrorizados rusos. Vamos a ver. Espera el momento está bien. Vamos a ver. ¿Piso uno? No, piso uno, piso uno, piso uno. Bueno, bueno. Vamos a ver si tenemos. Vamos a ver, se me está atrapando un poquito. Pero pues no importa. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver, vamos a ver por acá. Bueno, nos mataron. Vamos a ver. Por acá es el reloj. ¿Piso uno? No, no, no. ¡Ah, no! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, son por aquí, son por acá, son por acá. Son por acá, son por acá, son por acá. como esta franco no dispara no es que no se como cambiar de arma menor si yo no no le di ni una sola bala mano bueno estamos aca con esto esta si es buena es como si fuera un ccgo pero muerto muerto vamos a ver vamos a ver si hacemos un record de aqui por aca no no estoy re malo vamos a ver por aca vamos a ver vamos a ver piso 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 p Piso Vamos a ver Piso, piso Piso los dos Bueno, llevamos 13 kills No Vamos a ver Piso 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 No, ¿A cuánto quedó? Quedó poquito de vida ganamos, ah no, así ganamos, ese 14 kills, los dejo hasta acá muchachos, los dejo me los bendiga, los amo